Música Para María y José y a Jesús y a un besito 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 y a un besito. Ay, tu pases se me cayó, pobre pastelito de mi corazón, por tantas, que más da, todavía hay dos, dos pastelitos llevaré para María y José y a Jesús y a un besito y a un besito y a un besito y a un besito. ¡Rosito de Jalé! La vuelta lleva dormido, ¿qué ves? Y un ratón se comió pastel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un ratón el rotón Solo queda un Único asquerito llevaré Para María y José Y a Jesús Y a un chiquitito ¡Roncito le daré! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!